En este vídeo os haré mi reseña de los EA Sports UFS 3 y 4, que son juegos que he podido jugar con el EA Play, ya que tenía el Game Pass Ultimate y me venía incluido y me dio por jugar al 4, y luego me dio por jugar al 3. Aún así son juegos que, aparte de que los tenéis en el EA Play, he visto que el 4 se puede conseguir a día de hoy por unos 14€, e incluso el 3 lo he llegado a ver por unos 4€. Aún así creo que si podéis hacerlo, la mejor jugada sería probarlos primero en el EA Play durante un mes, porque son como unos 4€ y aparte jugáis a otros juegos. Esta reseña sigue un poco la estela de la reseña que hice del Fight Night Champion, que es un simulador de boxeo que también viene incluido, entonces creo que lo mejor sería probar cuál os gusta más y luego si eso decidís comprarlos. Porque realmente jugué primero al 4, luego me dio por curiosidad cómo era el 3 y realmente vi que eran bastante diferentes, y por eso me picó la curiosidad. Entonces al 4 le eché dos partidas. Solo he jugado a sus modos historia, donde te creas tus personajes, y jugué dos partidas al 4 y una al 3, y más o menos cada partida puede tomar alrededor de 16, 13, 16, como mucho, o 20 horas, depende de cómo gestiones a tu personaje, porque te retiran en el momento en el que hayas acumulado demasiado daño. Entonces si llevas una carrera en la que te hace mucho daño y te noqueas mucho, pues te van a retirar mucho antes y la campaña se te acaba antes. Eso tenerlo ahí en cuenta. Ahora os mostraré las calificaciones y los puestos en el ranking, y procederé a hacer una reseña según los diferentes ítems de mi rúbrica. Y aquí empezando la parte de jugabilidad, pero con un par de ajustes con respecto a la creación del personaje, deciros un par de cosas. A mí, por ejemplo, me gusta jugar este tipo de partidas en el peso pesado, por el hecho de que considero que el más fuerte del mundo viene a ser el peso pesado, no los de las categorías inferiores, sino que vayan los campeones de categorías inferiores y que peleen contra el pesado a ver si lo derrotan. Pero aquí, a la hora de crear personajes, vi un par de problemas que pueden sacar un poco de la inmersión. Por ejemplo, no puedes ser peso pesado si mides menos de 1,77. Por otro que en estatura, los saltos de estatura eran de 2 centímetros en 2 centímetros más o menos, porque seguro que están en pulgadas. Y lo que ya me pareció una coña total es que si empiezas, por ejemplo, en semipesado y vas luego a pesado, cuando unificas títulos y vas, por ejemplo, por el doble campeonato, a mí me ponía, cuando yo estaba en pesado pesando 93 kilos, que más o menos es lo máximo que he llegado a pesar, cuando tenía 25 años, que en ayunas estaba como en 90, 91, 92 kilos más o menos, pero era pesado. Pero si empiezas en semipesado y luego subes a pesado, te suben a 120 kilos. Entonces, no sé, me sacaba mucho del juego. Hay un pequeño detalle que lo tengáis en cuenta y también que tengáis en cuenta que, por ejemplo, la primera partida que hice al 4, como empecé con pesado, luego no me dieron opción de bajar a semipesado para tener los dos campeonatos, entonces vi que para poder unificar títulos tenéis que empezar en una categoría inferior, al menos según la experiencia. Entonces, la segunda partida la empecé en semipesado y sí me dieron la opción de subir a pesado, con una estatura inferior a la de 1,77, eso tenedlo en cuenta, pero en ambos juegos, en ambos casos, que empecé en semipesado, pero para pasar a pesado lo doy unificar, me ponía el ajuste raro ese de que te suben a 120 kilos, que me parece una salvajada completa, es como que te meten 30 kilos porque sí. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de haceros el personaje y por si queréis tener más coronas. Y aquí lo que no sabría es si, por ejemplo, empiezas a hacer una categoría inferior, si luego puedes tener más de dos títulos, eso no lo sé, pero luego sí, cuando lo conquistas tienes que elegir uno de los dos. Eso sí, ahí te lo tenéis en cuenta, ¿no? Vais a defender los dos títulos a la vez. Y ya, empezando ya puramente en la parte de jugabilidad, pues a ver, si sigo un poquito con lo de creación de personaje, más o menos te dejan elegir una categoría base de personaje, en plan de bosteador, kickboxer, luchador, de yujitsu, y luego qué tipo de lucha te gusta hacer, más equilibrado, más así. Yo, por ejemplo, en la primera me puse como kickboxer puro y me dieron ventajas en cuanto a velocidad y creo que en potencia de golpeo. Y las siguientes me pusieron como equilibrado y más o menos lo tenía todo bien nivelado. En esta parte ya hay diferencias entre ambos juegos, porque por ejemplo, el 3, la gestión de las habilidades me pareció más ingeniosa en parte. Me pareció incluso hasta mejor, porque las habilidades las vas teniendo, eligiendo diferentes gimnasios a la hora de tener la preparación. Cada gimnasio tiene ciertos peleadores y cada peleador te enseña cierto movimiento o te otorga cierta ventaja. Y cuando le das al luchador para buscar eso, pues te aparece una especie de minijuego que no tiene por qué ver con la habilidad que te puede otorgar ese personaje y si lo superas, pues te da las ventajas y te da esa habilidad que querías tener. En cambio, en el 4, tienes que gastar dinero invitando a contrincantes y en vez de diferentes minijuegos con diferentes retos, lo que tienes que hacer es aplicarle la técnica que quieres aprender a ese contrincante. Entonces, aquí en este punto me gustó bastante más el del UFC 3, porque esa parte de los minijuegos creo que lo hace incluso como más divertido, más como un reto, en plan que te pone sobrevive durante 3 minutos a Jon Jones o dale 20 golpes directos sin fallar y te dan la habilidad, aunque no la hayas hecho y me pareció menos estresante que el otro, que incluso se hacía tremendamente pesado y aparte aquí en el 3 hay luchadores que te enseñan varias habilidades a la vez con diferentes niveles, o sea, del 1 al 5, simplemente lo que no me gustó es que no las aprendiese de manera automática, sino que se me hizo muy pesado que cada vez que aprendes una habilidad tengas que entrar al menú y luego seleccionar la habilidad, seleccionar el nivel y así con todas y se hace realmente muy cansino, muy pesado esa parte de la gestión, que no fuese automática, cosa que creo que sí tenía el 4 y las ventajas del 4 las conseguías comprándolas con diferentes puntos de habilidad que ibas teniendo según el desarrollo de las diferentes técnicas que vas haciendo, que esto me pareció también ingenioso, que en el 4 mejoras las habilidades con el uso que le vas dando, o sea, por ejemplo, en el 3 puedes mejorar el jab y tenerlo a un nivel 5 yendo al luchador, que tiene el jab de nivel 5, pero en el 4 consigues esa maestría practicando y practicando una y otra vez el jab, cosa que se me hizo bastante interesante pero que con el tiempo se puede hacer bastante cansina, bastante pesada y aquí las ventajas las compras con esos puntos de habilidad cuando vas subiendo de nivel las diferentes habilidades y las tienes de manera permanente ya como la mejora constante, no que tengas que estar como en el 3, que van de 1 al 5 y a lo mejor repites y vas contra uno y que te da otra habilidad entonces la gestión aquí de los personajes es un tanto diferente en este aspecto también la gestión de la preparación física hasta antes del combate es un tanto diferente en los dos el del UFS 3 me pareció un tanto similar a la que pude ver en el Fight Night Champion que es como que por un lado puedes mejorar esa condición física con los tutoriales o con los minijuegos tutoriales o con sparring que tienes con los compañeros del gimnasio al que elijas que en principio debería ser similar al contrincante que va después y luego tienes una preparación física que tienes que elegir que es en plan que te pones a hacer peso muerto, te pones a hacer con la pera y eso te sube ciertas características de la preparación física que realmente vi muy interesante y me gustó bastante más esa gestión de la condición física que en la del UFS 4 aunque hay que tener cuidado porque también te puedes llegar a lesionar si te pasas en el 4 si no recuerdo mal la condición física era como algo generalizado y creo que no tenía esa parte del entrenamiento de las otras habilidades sino que era como general te ponías que estaba óptimo, te habías pasado pero no lo ponía tan preciso como en el 3 que te ponía fuerza general, resistencia, grappling y cosas por el estilo no, el otro iba como un poquito diferente me gustó más el 3 en esta gestión de estas preparaciones físicas del entrenamiento pero me gustó más del 4 que las habilidades mejorasen con el uso y según las vas practicando entonces me gustan cosas de uno y del otro pero en este punto me voy a quedar con la gestión del 3 que si bien tienen sus defectos ahí en la balanza creo que es un poquito mejor ya yendo puramente a la jugabilidad y yendo creo que a la parte más crítica a la parte más crucial de ambos títulos creo que viene a ser el combate en suelo que el combate en el suelo del 3 se me hizo realmente muy ortopédico muy estresante porque es como un minijuego de reflejos que no entendí muy bien de hecho cuando ya tenía mi personaje ahí semi-invencible creo que las últimas derrotas de mi carrera que aquí decir que aunque haya jugado antes al 4 creo que el 3 se me hizo un tanto más difícil y más interesante pero creo que fueron por su misión pero porque no sabía ser el minijuego de defensa de su misión se me hacía como un lío y sigo más o menos sin entender cómo funciona esa historia porque es como que tienes que estar con barras tienes que estar como con reflejos tenía cosas interesantes que era como que te tienes que mover al lado en el que te mueven pero no sé a mí los minijuegos de las sumisiones en el 3 se me hicieron realmente muy estresantes y lo único que hicieron es que perdiese muchos combates realmente sin necesidad luego le pillé el rollo a ganar por su misión pero porque me fui al campamento de los brasileños que hay que decir que mis rivales más brutales en el 3 fueron Xogunrua que me superaba en todo o sea absolutamente en todo y cuando llegué a ser campeón no estaba para hacer un combate por el título o por él pero me superaba en velocidad, me superaba en golpeo me superaba en sumisión y fue invencible y luego Fabricio Verdun que me quitó el título en peso pesado por su misión también pero ellos fueron los que me enseñaron las sumisiones por eso más o menos le pillé a las malas el rollo a las sumisiones porque las tuve que practicar en sus campamentos para tener las habilidades pero no me gustaron los minijuegos de sumisiones del 3 ahí el 4 creo que es más sencillo y lo hace... creo que lo hace mejor porque van como con los circulitos y es como más intuitivo, más simple y no es tan estresante como estar con los reflejos del 3 y también a la hora de proyectar me gustó mucho más el 4 que el 3 porque de hecho en el 3 ni siquiera intenté proyectar porque se me hacía el minijuego y los botones tan liosos que ni siquiera lo intenté en el 4, en la segunda partida sí tendí a proyectar bastante y a finalizar en el suelo con sumisión al final porque hasta el mes ponía a tener menos daño si hacía que la carrera fuese más longeva para de esa manera cumplir con los objetivos de ser una leyenda o ser el mejor de la historia que solo tienen ambos juegos que te ponen objetivos en plan de tienes que hacer no sé cuántas defensas consecutivas conseguir no sé cuántos espectadores no sé cuántos beneficios no sé cuántas victorias por KO no sé cuántas por sumisión y realmente solo lo conseguí en mi segunda partida del 4 y en el 3 estuve cerca pero esa derrota contra Fabrizio Verdun lo destrozó todo porque más o menos me anuló dos que me hacían falta el de defensas consecutivas y creo que el de victorias consecutivas también así que ahí me quedé a las puertas así que hasta ahora le doy la victoria al 3 en cuanto a la gestión del personaje y de conseguir las habilidades pero al 4 se la doy sin lugar a dudas en el control de suelo y en el control de sumisiones aunque sí he escuchado mucho que la interfaz los que vienen del 3 les gustaba más la del 3 que la del 4 pero ahí creo que el 4 te da opción de tener la versión tradicional o la versión del 4 que también es cierto que es un tanto liosa pero no se me hizo tan estresante como los minijuegos del 3 luego con la parte de la jugabilidad pero aquí en cuanto a combate aquí sin lugar a dudas me quedo con el 4 creo que a nivel de striking de golpeo y cosas por el estilo la diferencia no la vais a notar realmente con lo que veis en el gameplay sino que creo que la diferencia aquí se ve en el mando o sea cuando tienes el mando en las manos y que el 3 si bien es cierto que a nivel jugable es brillante todas las posibilidades que tiene todas las técnicas que puedes hacer a los mandos no se me hizo un juego completamente satisfactorio cosa que el 4 una vez tenga el personaje con ciertas habilidades y que sea un personaje digamos más o menos rápido que tire de juego de pies y cosas por el estilo se me hizo un juego muy fluido que se siente muy bien a los mandos y eso el 3 no lo conseguió si el 3 se me hiciese fluido los mandos yo creo que me acabaría comprando al 3 porque por 4 pavos pues me puede merecer la pena pero este punto en cuanto a que no lo sienta cómodo del todo a los mandos más la parte de que no me gusta el minijuego de suelo y que no me vea incitado a hacer proyecciones y cosas por el estilo así que prefiera mil veces al 4 que al 3 y que tienda a esperarme a que el 4 baje de precio antes que comprarme al 3 ahora que lo puedo conseguir mucho más barato eso ahí tenerlo en cuenta que este punto creo que lo veo crucial si bien es cierto que creo que la dificultad que me supuso el 3 la disfruté mucho más que la de 4 hay lo que es mis rivalidades contra Shogunrua y Verdun y también contra Blaskovic que fue uno de los que me noqueó creo que mi segunda partida de 4 también así que me noqueó en ambos mundos alternativos hay algo que se me hizo gracioso o Blaskovic pero aún así me quedaría con el 4 en este punto luego otros aspectos también que tienen en cuanto a jugabilidad con respecto a lo de las promociones que tienes que hacer promociones tienes que llevar que si redes sociales en ambos títulos se me hizo muy pesado pero creo que era mucho más pesado el 4 que el 3 el 3 creo que era incluso un poquito más opcional pero en el 4 te ponen campañas publicitarias muy obligatorias te sacan mucho del juego y un punto en contra de ambos títulos es que realmente esos campamentos y esa preparación y eso de hacer las promos y eso yo realmente me lo saltaba pero es que luego vas a los combates en baja forma y te pueden eliminar muy rápido por lo que si queréis tener una carrera larga y conseguir los objetivos de intentar ser el mejor de la historia no lo veo una opción como que os saltéis y ese tipo de cosas porque si no el juego os va a dar problemas y ya empezando a cruzar con respecto a la parte de a nivel artístico esa gestión de las redes sociales o como se pone me gustó muchísimo más en el 3 que en el 4 porque en el 4 lo ponían como abajo a la derecha en la pantalla y como que interrumpía el ritmo del juego en plan de vale quiero seguir con el juego pero me están escribiendo aquí en redes sociales y tengo que estar atento y me interrumpe el ritmo en cambio los mensajes en redes sociales te lo pone la pantalla de carga te lo pone creo que muchísimo mejor y luego cuando tengas que responder te lo pone en un primer plano y respondes directamente no como el 4 que al final es como estoy otra cosa me lo pone allí y no me gustó nada esa gestión y se hace realmente muy cansino muy pesado esa gestión a nivel de popularidad y cosas por el estilo en el 4 ahí lo prefiero mucho en el 3 siguiendo en la parte de a nivel artístico creo que el juego perfecto sería una combinación de la jugabilidad del 4 con la dificultad del 3 la historia del 4 y la interfaz del 3 si hacéis eso creo que podría ser un juego de 10 pero no es así hay muchas virtudes que tiene el 3 que no entiendo por qué no las tiene el 4 aquí por ejemplo el 4 empieza con una campaña que tienes como una historia con un entrenador que como que te va encontrando pero realmente solo aparece al principio escucha su voz durante los entrenamientos que yo hasta mi segunda partida del 4 pensaba de bueno porque todos los compañeros que te están enseñando cosas tienen la misma voz y luego entendí de ah no no son los compañeros es el entrenador que está hablando desde atrás dándote instrucciones que aquí también decir que cuando estás con los entrenamientos con los compañeros del 4 cuidadito porque anda que no me han lesionado veces los compañeros con golpes cruciales y que te lesionan sin misericordia antes del combate aquí una de las peores lesiones fue con John Jones que no se contuvo el cabrón que no se contuvo para nada y me lesionó gravemente al enseñarme una técnica así que esa parte se me hizo graciosilla pero también delicada que si os pasáis con el entrenamiento y no tenéis cuidado sobre todo en el 4 con el entrenamiento os puede lesionar y os puede fastidiar la siguiente pelea la siguiente partida y luego tenéis que estar dedicando dinero tiempo y cosas por el estilo en recuperarlos de esas lesiones que es con cosas que son realistas pero que no sé que se me hicieron ahí un tanto chistosas y que os las quería comentar pero siguiendo con la parte de nivel artístico digamos que esa parte de la historia puede estar bien pero no tiene prácticamente nada de carisma la interfaz no es tan buena como la del 3 y en general es como que esa campaña de esa historia se queda como algo soso por su parte el 3 directamente cuando empiezas el juego empieza directamente con unas cinemáticas de una pelea de una historia con McGregor contra otro luchador y en parte esa pelea que te lo ponen con cinemáticas guapas con interfaz y cosas por el estilo también es el tutorial solo con eso ya se ve que el 3 a nivel artístico es superior luego los menús creo que molan muchísimo más tienen un tono de color que es diferente de hecho al principio pensaba de el 3 tiene mejores gráficos que el 4 y no no tiene mejores gráficos pero con la paleta de colores que usan los sombreados que usan y cosas por el estilo no es mejor a nivel gráfico pero como que se ve mejor el 3 no sé si me entendéis luego aparte el 3 si tiene cosas que no tiene el 4 que es como por ejemplo que si bien tu personaje no habla durante la campaña si me gustó mucho que cuando van pasando ciertos momentos te aparece por ejemplo la reportera y hace como un montaje de videográfico con tu personaje ahí con unos planos que están muy guapos como que son de peleas y cosas por el estilo y aparecen bastantes y en momentos bastante cruciales como por decir cuando vas a por tu primer campeonato cuando vas a hacer el campeonato doble cuando por ejemplo vas pasando en las diferentes fases de novato a promesa y cosas por el estilo incluso cuando cambias de gimnasio si cambias por ejemplo un gimnasio que es de yujitsu brasileño luego otra de lucha te aparecen estas cinemáticas presentadas por la presentadora y luego apareces tú y aparece también a veces tu personaje con rivalidades en rueda de prensa contra el rival y eso me gustó muchísimo del 3 y que no tiene el 4 o sea me pareció más inmersivo en esta parte del 3 que el 4 luego en cuanto a música yo como estaba streameando estas partidas pues tendría a quitar la música que tuviese más problemas con derecho de autor pero aún así ambas bandas sonoras que aplicáis todas las canciones que tienen son muy variadas y creo que están bastante bien en ambos casos luego en ambos casos lo que es las presentaciones cuando vas al escenario y cosas por el estilo están bastante bien incluso aquí creo que me quedaría con la del 3 y tú dirás ¿y por qué te quedarías con la del 3 si es inferior? porque a mí por ejemplo me sacaba mucho del lugar la parte de que tengas que gesticular y que los gestos que te den es por ejemplo unas palmaditas o ponerte con los puños así es una de me saca del juego en cambio el 3 vas al punto y como vas al lío y no te hace a tu personaje hacer payasadas en esa parte de los saludos pero más o menos esas presentaciones cuando vas al escenario y cosas por el estilo creo que están bastante bien aquí sí he de criticar y esto es importante comentarlo que me gustaron los comentarios durante las peleas creo que están bastante bien pero el problema es que están completamente en inglés y vi que no se pueden subtitular al español busqué los subtítulos por a ver si estaban por ahí yo entendía lo que decían pero los busqué a ver si se podían poner y no vi manera de poner los subtítulos en español así que quien no sepa inglés los comentarios de las peleas no los va a disfrutar eso tenerlo en cuenta por lo que en general es lo que os comento a nivel artístico creo que el 4 debería haber seguido con las partes positivas del 3 manteniendo su historia o sea mantener la historia que tiene pero manteniendo por ejemplo las cinemáticas con la presentadora cinemáticas con el rival haciendo ruedas de prensa manteniendo lo que es la gestión de las redes sociales del 3 manteniendo incluso la paleta de colores y la presentación de los min menús del 3 que creo que están mucho más guapos que el 4 pero no lo hicieron y creo que queda aquí como a nivel artístico como un juego inferior al 3 luego en cuanto a inmersión diversión y disfrute aspectos positivos en ambos títulos es que no te puedes cuidar en ningún momento porque en cualquier momento te pueden llegar a noquear hay muchas peleas que he ganado siendo inferior que el rival pero simplemente manteniendo más la calma y no dejándome llevar tanto de hecho muchas de las peleas que he perdido ha sido porque no fui disciplinado y me dejé llevar entonces ese riesgo de que en cualquier momento te puede llegar un golpe fulminante que te pueda eliminar que te pueda romper la racha de peleas que te pueda quitar el récord que te pueda quitar el título y cosas por el estilo es una tensión que me gustó bastante sobre todo también por ejemplo la tensión de que si te descuidas te pueden lesionar y esas lesiones tienen consecuencias que luego te puede acortar la vida de la duración de tu personaje y que luego significa diferentes costes que luego significa que la siguiente pelea igual no la puedes preparar al 100% porque has dedicado la mayoría del tiempo en recuperarte de la lesión entonces ese tipo de cosas me parecieron muy realistas de ambos títulos y me gustó mucho en este aspecto creo que en cuanto lo del tema de las lesiones es superior al 4 pero en cuanto al tema de la tensión de golpes fulminantes de estar todo el tiempo en tensión si cometes errores creo que es superior al 3 porque el 3 si cometes un error en cualquier momento te pueden eliminar aunque en el 4 después de estar muchísimas peleas totalmente invicto y totalmente dominador no fui disciplinado en una defensa iba a noquearlo me pasé de rosca y en una de esas me pilló una contra y me noqueó el instante y me quitó el título cosa quizás muy similar aunque al menos en este caso pude recuperarlo antes de retirármelo cosa que no me pasó en mi primera partida en el 4 que me tocó un rival que para mi personaje era muy difícil muy complicado que por ejemplo los low kicks no le hacían nada en suelo y en lucha me dominaba completamente que básicamente tenía que ir a puntos me ganó justamente pero luego no pude tener revancha y me retiré sin tener la revancha por el título así que esa parte de la disciplina en los combates y la impredicibilidad de que en cualquier momento te pueden eliminar o por ejemplo la derrota que rompió mi racha en el UFS 13 contra Fabricio Verdun que le intenta hacer una subición a un campeón mundial de Jiu Jitsu no pude hacer sola me hizo una contra y me eliminó ahí por sumisión por bobo luego en la siguiente pelea sí lo pude someter así que ahí con una técnica que él mismo me enseñó en el campamento seguramente y luego en las siguientes peleas porque creo que tuve dos más ahí lo noqué pero para que veáis que esa impredecibilidad de que si no eres disciplinado y que te eliminen son cosas que me gustaron muchísimo de estos dos títulos creo que las partes negativas en cuanto a inmersión diversión y disfrute es la gestión previa a las peleas sobre todo la de 4 se hace muy pesado muy tostón al final cuando estás acabando tu carrera incluso dices oye ¿para qué me voy a poner a aprender todas las habilidades todas las patadas y cosas por el estilo si es que a mi personaje le quedan tres o cuatro peleas y luego no vi ninguna manera de tener un New Game Plus con las técnicas aprendidas o sea que igual te aprenden las técnicas por aprenderlas pero que luego no las vas a usar para nada entonces esa gestión con lo de las redes y cosas por el estilo de mí son muy pesadas sobre todo en el 4 y son como aspectos negativos eso hay que lo tengas en cuenta a nivel de vicio me he pegado unas viciadas tremendas a estos títulos yo creo que las últimas partidas de ambos títulos fueron de incluso de más de 5 horas concretamente la del 3 la última partida que le eché no sé si fue de 11 horas y media también porque era mi último día con el Game Pass y tenía que ahí apurar al límite porque si no no me iba a dar tiempo a pasármelo pero oye un juego que puedes retenerte durante 10 11 horas aunque esforzándote y aún así te las puedes hacer oye que a nivel de vicio son juegos muy buenos muy brillantes simplemente que según va pasando la partida se pueden hacer muy pesados sobre todo con esa gestión que os he comentado a la hora de desarrollar el personaje principalmente en el 4 el 4 creo que se me hace mucho más pesado pero aún así a nivel de vicio son juegos que en cuanto le pilles el rollo partidas de 2, 3, 4, 5 horas y si lo descuidáis más de 10 vale ahí incluso en el 4 después de haberme lo pasado dos veces me quedé con la idea de oye y cómo será el campeonato de las chicas y estaba pensando qué personaje me creo a Bayonetta o a Scarlett a pelear aquí por el UFC femenino y a quitarle el trono a Amanda Nunes aquí una parte negativa que sí le vi al 3 sobre todo es que luego se ve muy ridículo el de por ejemplo estar peleando contra contrincantes que tienen 55 años 80 peleas y cosas por el estilo cosa que no pasa en el 4 que en el 4 se van retirando y aún así se me retiró Shogun Rua antes de darle una pelea por el campeonato intentando quedar al menos 2 a 1 se me retira el que no se tiene que retirar esa parte no me gustó del todo y lo malo de eso es que luego cuando tu personaje ya está como en sus 40 o sus 50 años así que yo diría que haceros personajes más jóvenes porque a mí se me ha sido ridículo estar con casi 50 años haciendo defensas del título pesado y como que me sacaba del juego pero lo malo es que creo que el juego no tiene personajes jóvenes que renueven la sangre y que te pongan rivales arriba sino que al final se van retirando unos y luego te quedan más o menos los mismos contrincantes no son contrincantes que tienen tanto nivel como los que se han retirado y son cosas que pueden sacar un poco de juego pero aún así a nivel de vistio son juegos buenísimos para avisarse horas y horas y horas si os picáis y luego en cuanto a sensaciones finales pues más o menos como os he comentado creo que el UFC perfecto viene a ser la combinación de las virtudes de ambos títulos quedarme con el apartado artístico del 3 y juntarla con la historia del 4 quedarme con la jugabilidad del 4 pero añadiendo la dificultad y lo poco predecible que es el 3 quitando cosas a la gestión de las redes sociales que tiene el 4 y mejor como la tiene el 3 entonces es como una balanza de que dos juegos que en principio deberían ser muy muy similares como que al final tienen cosas diferentes entonces creo que la mejor opción es que si podéis jugar a ambos títulos en el EA Play que los probéis y que veáis cuál os gusta más simplemente yo por ejemplo aunque me haya gustado en general más el apartado artístico del 3 como en jugabilidad me gusta más el 4 entonces el 3 como tiene esos problemas con el suelo y con las sumisiones al final me echa para atrás porque también a los mandos no los siento tan cómodos es una pena si lo llevo a sentir cómodo a los mandos yo creo que me acabaría comprando el 3 sin lugar a dudas así que en mi caso es como que en general me puede haber gustado más el 3 pero no lo suficiente como para comprarlo y el 4 me gusta mucho la jugabilidad pero el resto de cosas como que me echan para atrás así que estoy como una especie de limbo no sabría con cuál hacerme de los dos igual sería hacerme con el 4 cuando estuviese a lo mejor por debajo de los 10 euros pero creo que si os gustan los juegos de simulación y os gustan los juegos de lucha si os picáis son juegos que les podéis echar bastante horas y que pueden estar bastante bien para pegarse unas buenas visionas las buenas las buenas las buenas las buenas